En una escuela del municipio de Bochil, en el estado de Chiapas, en México, varios adolescentes resultaron intoxicados tras consumir agua presuntamente contaminada con droga. Los padres de familia denunciaron los hechos ante la Unidad de Justicia Reparativa. Además, pidieron a las autoridades aplicar exámenes toxicológicos a los menores, algunos de los cuales llegaron aún convalescientes a declarar y a la espera de que les apliquen las pruebas. También exigieron que se investigue hasta las últimas consecuencias si fue un reto o si alguien de manera intencional les dio los estupefacientes y que se castigue sea quien sea. El pasado viernes, poco más de 100 alumnos de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje resultaron intoxicados presuntamente por la ingesta de agua contaminada con droga, según versiones con cocaína. La Escuela de Bochil es el tercer caso de intoxicaciones en la escuela en menos de un mes en Chiapas. Las dos anteriores se dieron en el municipio de Tapachula, luego de que en dos secundarias resultaron afectados alrededor de 44 estudiantes.